Diputado señor Pérez, diputado señor Espinosa, le ofrezco la palabra. Muchas gracias señor Presidente, quiero sumarme íntegramente a las palabras de mi colega diputado Venegas con quien hemos compartido estos años en la Comisión de Educación, trabajando todos los proyectos de ley de la reforma educacional. Y la señora Ministra que está acá presente, así como quien lo antecedió en el cargo el Ministro Isaguirre fue testigo, que del primer día cuando comenzamos a trabajar los proyectos de reforma educacional dijimos que no podía haber reforma si no era esta de la mano con los trabajadores, de todos los segmentos que forman parte de la educación de nuestro país. Y fue así como hemos avanzado muy fuertemente en el trabajo estos años con los asistentes de la educación, con las manipuladoras de alimentos que alimentan justamente a niños y niñas de la educación preescolar en todo el sistema educativo y lo hacemos también hoy día con este proyecto de ley en donde aquí tenemos presente a dos grandes organizaciones que forman parte de las trabajadoras de la educación parvularia en Chile como son a Junji y a Projunji, cuyos dirigentes, como aquí se ha dicho con mucha fuerza, han sido claves en la consecución de este objetivo importante, este proyecto de ley. Por lo tanto les pido un aplauso a ellos mismos por el gran trabajo que a lo largo de todo Chile han realizado. Que es un trabajo, señor Presidente, que es un trabajo que va de la mano justamente en el rol de la señora Ministra, la señora Subsecretaria, sus asesores con el mundo dirigencial para llegar a un proyecto de ley como este, que lo que hace, como han dicho mis colegas, en definitiva en parte es dignificar una labor tremendamente importante, cual es justamente la de mejorar las condiciones de egreso de la Administración Pública de personas que han cumplido un rol tremendamente fundamental, protegiendo, cuidando y educando a miles y miles de niños y niñas en nuestro país. Y esto, como lo he dicho también reiteradamente en las últimas semanas, ha ido de la mano con otro elemento que es fundamental, las condiciones de trabajo de nuestras trabajadoras de la educación parvularia, que tienen que ver con muchos de esos proyectos que han mejorado a lo largo de Chile la infraestructura, ¿no es cierto?, de los centros de educación de menores. Y por eso hoy día, ¿no es cierto?, yo no voy a ir y ni voy a detallar, porque lo hizo la diputada Cariobras, lo han hecho otros diputados, cada una de las características del proyecto, pero sí señalar con mucha firmeza que la idea matriz de este mismo la compartimos como bancada del Partido Socialista de manera esencial. Mejorar las condiciones de egreso de la carrera para los funcionarios y funcionarias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que estaban en edad de pensionarse por vejez, permitiendo el funcionamiento y el desarrollo de la carrera de los demás funcionarios y funcionarias de esta institución, fue justamente una meta, un propósito largamente soñado y por el cual lucharon con mucha fuerza los dirigentes que hoy día nos acompañan en las tribunas. Y por lo tanto, creemos fundamental que este proyecto va a generar un incentivo al retiro que justamente permite mejorar las condiciones ante un modelo de un país, como aquí lo decía el propio diputado Jaramillo, que está ceñido por una situación de jubilación en Chile absolutamente injusta y desproporcionada a los sacrificios de miles y miles de trabajadores y trabajadores que durante toda una vida al final han laborado y que terminan jubilando en pésimas condiciones. Esto, por cierto, no soluciona el problema en su integralidad, pero sí es un avance importante que hoy día destacamos. Agradecer, sin lugar a dudas, también a la Ministra de Educación la excelente predisposición que ha tenido el Ministerio que ella dirige para avanzar en estas materias. Y una vez más, al terminar mis palabras, felicitar el rol fundamental que en este tipo de materia juegan los dirigentes que son la cabeza visible de las instituciones. Estos logros no serían posibles si no tuviera el rol de ellos. Y por eso, hoy día, he tomado estos minutos para también destacar, porque muchas veces las flores se las llevan otros. Y hay que destacar, obviamente, el rol fundamental que ellos juegan en las negociaciones previas que terminan justamente en un proyecto de ley tan importante como el que hoy día estamos despachando y respecto al cual creo que vamos a tener un apoyo unánime en esta sala. He dicho, señor Presidente. Diputado, señor Santana.